Estás escuchando Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional. Aquí encontrarás elementos centrales y preguntas frecuentes de leyes de interés general explicadas de manera sencilla y en lenguaje claro. Puedes encontrar esta guía y muchas más visitando www.bcn.cl slash leyfácil. En este episodio de Ley Fácil nos referiremos a la normativa relativa al homicidio. A veces viendo las noticias en la tele he notado que hablan de varios tipos de homicidio y a veces las penas son distintas. ¿Cómo es el asunto? Lo primero es definir qué es el homicidio. El homicidio básicamente consiste en matar a otra persona. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, la justicia determina qué castigo se aplica y si se condena al responsable o no. Aprovechando que tú sabes, ¿cuántos tipos de homicidio existen? ¿Qué penas de cárcel tienen? En la legislación chilena existe el homicidio calificado y el homicidio simple, dependiendo de las circunstancias en las que se cometa. El homicidio calificado es cuando quien lo comete cumple al menos una de las siguientes circunstancias. Que sea con alevosía, es decir, sobreseguro, a traición, sin que la víctima pudiera defenderse. Si existe un pago por cometer el homicidio, lo que se aplica a quien paga o quien promete por el homicidio y a quien recibe el pago o la promesa. A través de envenenamiento. Con ensañamiento, es decir, causando sufrimiento deliberado a la víctima, como cuando alguien tortura a otro antes de matarlo. Y con premeditación, es decir, con una planificación previa. Quien cometa un homicidio calificado será castigado con una pena que parte desde el presidio mayor en su grado máximo, es decir, desde 15 años y un día, hasta presidio perpetuo. Si la persona recibe la pena de presidio perpetuo, esto también puede ser simple o calificado. En el caso del presidio perpetuo simple, quien recibe dicha sanción podrá postular a una libertad condicional luego de cumplir 20 años privado de libertad. En el caso del presidio perpetuo calificado, la persona condenada no podrá optar a la libertad condicional sino hasta cumplir los 40 años de reclusión efectiva. ¿Y cuáles serían los casos en que se considera como homicidio simple? ¿Qué pena recibe? Son los homicidios que se cometen sin ninguna de las calificantes que te nombré anteriormente, es decir, premeditación, alevosía, ensañamiento, veneno, premio o promesa de pago. La pena para estos casos es de presidio mayor en su grado medio, es decir, de 10 años y un día a 15 años de cárcel. ¿Pero qué pasa cuando alguien mata a un familiar? ¿Las penas son distintas? Porque tengo entendido que los nombres al menos son distintos. Hay casos en que se aplica una pena mayor, como en los siguientes casos. Quien, conociendo su parentesco, mate a su padre, madre, hijo o hija. Quien mate a cualquier otro ascendente o descendiente, es decir, abuelos, nietas, bisabuelas, bisnietos, etc. Y finalmente, quien mate a una persona que es o ha sido su cónyuge o conviviente. En estos casos, la persona será castigada como parricida. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo calificado. Es decir, de 15 años y un día, a presidio perpetuo calificado. Hay otro homicidio que tiene un nombre distinto, el femicidio. ¿Cuál es la diferencia? Mira, se le dice femicidio al parricidio del último ejemplo, que es cuando la víctima del delito es o ha sido cónyuge o la conviviente de su autor. También se llama femicidio al homicidio de una mujer en razón de su género, sin que exista o haya existido una relación de pareja. Ahí la pena es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, de 15 años y un día, a presidio perpetuo. ¿Y en el caso del infanticidio? Se produce cuando el padre, la madre o los demás ascendientes matan a un bebé dentro de las 48 horas después del parto. La pena para este delito es presidio mayor en sus grados mínimo a medio, es decir, 5 años y un día a 15 años. Pasado este plazo de 48 horas, sería un parricidio. Te pasaste, me quedó la película mucho más clara. De nada, te invito a revisar Ley Fácil de la BCN para resolver más dudas. Para eso, puedes visitar www.bcn.cl. Has escuchado Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional que tiene por objeto acercar la legislación a la ciudadanía. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de una o un abogado.